Hoy te voy a enseñar a hacer una de las mejores recetas para hacer un quequito de yogur. Súper esponjocito, con un aroma delicioso y una textura perfecta. Bienvenidos nuevamente. Estos ingredientes toditos los tenemos en casa, así que tenemos que ponernos manos a la obra. Los ingredientes que voy a usar son huevos, polvo de hornear, aceite, esencia de vainilla, yogur natural sin azúcar o también puede ser yogur griego sin azúcar. Vamos a agregarle harina, azúcar, ralladura de limón y aceite. Empezamos colocando los huevos en la batidora y ahora vamos a ir batiendo lentamente. En este instante, cuando estemos haciendo el batido, voy a agregarle el azúcar granulada blanca y luego vamos a ir incrementando la velocidad. Aproximadamente estoy batiendo unos 7 a 8 minutos y miren ese colorcito ha cambiado, ya no está amarillito, está más blanquecino y también ha triplicado su volumen. Ahora vamos a agregar el yogur griego, también le vamos a añadir la esencia de vainilla y por último la ralladura de limón que le va a dar un aroma delicioso. Si no quieren limón, pueden usar ralladura de naranja. Batimos por unos 20-30 segunditos y luego vamos a agregarle la mezcla de los secos. En un bol vamos a pasar por un tamizador o colador, la harina, también el polvo de hornear y hacemos esto para que no nos quede ningún grumo. Luego lo voy a agregar a la mezcla. Y luego de haber agregado toda la harina, vamos a añadirle al final un poco del aceite y vamos a batirlo por aproximadamente unos 2 a 3 minutos. Llevamos ahora la masa a un molde, este molde es de 24 y vamos a cocinarlo a horno ya precalentado a 170 grados celsius por 40-45 minutos. Y así ha quedado este quequito de yogur, créanme que es súper delicioso, esponjoso, se acompaña muy bien con una mermelada por encima si desean. O también acompañarlo con una tacita de té o café. Buen provecho y nos vemos en la otra receta. ¡Gracias!